Muy buenos días para todos y para todas. Hoy lunes 31 de octubre de 2022, siendo las 11 y 22 AM, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 122 de 2022. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincon y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto para las personas de las barras, las personas que nos están viendo por redes sociales, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo del consejo. Hoy vamos a tener un conversatorio con la doctora Lina María Restrepo Garcés, secretaria de Bienestar Social, a fin de dar respuestas a las preguntas e inquietudes de los concejales que quedaron pendientes de la última plenaria que se expuso días antes. También un saludo para Catalina Sierra, Andrés Ramírez y Karina Londoño, Karina Londoño. Rápidamente les voy a hablar del gecko pestañudo. Es una especie de lagarto. Los machos pueden alcanzar hasta 11.5 centímetros de longitud o psicocola y las hembras llegan hasta medir 9.8 centímetros. Posee escamas pequeñas, granulares y del mismo tamaño. Dorso del cuerpo con una serie de rombos o de figuras en forma de sillas de montar. Algunos ejemplares pueden tener una línea marrón oscura sobre el canto rostral o una línea sobre la región temporal que va desde el ojo al hombro. Habita en ambientes secos o húmedos. Se puede encontrar en troncos de palmeras, dentro de bromelias, asociado con árboles y edificaciones humanas o entre escombros de coral y vegetación. Rastrear también en arbustos y en las playas. Hay evidencias de que se alimenta de lagartos del género anolis. ¿Qué amenazas tiene? A pesar de que se puede encontrar en hábitats antrópicos como las construcciones humanas, la degradación y la reducción de su hábitat es su principal amenaza. Doctora Paula, favor verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Lucas Gaviria Nao, Carlos Augusto Osa Betancur, Juan Uribe, Juan Carlos Vélez Mesa, Leo Alexander Alzate Suárez, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez y Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Un saludo muy especial para nuestra invitada, nuestra compañera Lina María Restrepo Garcés, secretaria de Bienestar Social del municipio de Envigado y a todo su equipo de trabajo dándole la bienvenida en el recinto de la democracia. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras, para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales, para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Señora Presidenta, voy a proceder a llamar a asistencia. Julián André Álvarez Salazar, presente. Sara Caterina Rincón Ruiz, presente. Juan Pablo Montoya Castañeda, presente. Leo Alessandra Alzate Suárez, presente. Efraín Echeverry Gil, Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas, presente. Un feliz día para todos, señora secretaria. Feliz día. David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todas y todos. David Londoño, presente. Señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Buenos días, presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos, todas, presente. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Presente. Para que quede grabado. Presente y buenos días. Buenos días. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos, presente. Buenos días. Buenos días. Junio Osvaldo Vélez Quintero. Buenos días, presente, señora secretaria. Con sus 14 concejales presentes, señora presidenta, y tres concejales ausentes, hay coro para deliberar y decidir. De modo, lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con la doctora Lino María Restrepo Garcés, secretaria de Bienestar Social del municipio de Envigado, a fin de dar respuesta a las preguntas que quedaron pendientes el día 20 de octubre de 2022, con relación al informe de Atardecer, Centros de Encuentro Ciudadano, Servicios Descentralizados de los Barrios y Adulto Mayor, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra leyendo el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Levales Andrés Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, sí. David Alfonso Londoño Arroyado. Voto sí, al orden del día. José Luín Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días. Restrepo Pablo presente. Y sí, al orden del día. Feliz día de Halloween. Carlos Manuel Uribe Mesa. Qué pena. Qué pena. Discúlpeme, Pablo me hace reír mucho. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Procedo a llamar nuevamente a Carlos Manuel Uribe Mesa y a Efraín Echeverry Gil. Señora Presidente, con sus 15 concejales, con sus 15 concejales, Juliana, por el orden del día y los concejales ausentes. De nuevo, bienvenida, doctora Lina y a todo su equipo de trabajo. Tenemos entonces pendientes unas inquietudes de una anterior sesión. Entonces, doctora Paula, comencemos con el primer punto. Sí, señora. Conversatorio con la doctora Lina María Restrepo Garcés, secretaria de Bienestar Social del municipio de Envigado, a fin de dar respuesta a las preguntas que quedaron pendientes el día 20 de octubre de 2022, con relación al informe de Atardecer, Centro de Encuentro Ciudadano, servicios descentralizados de los barrios y adulto mayor, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Comencemos, doctora Lina y su equipo. Ya, ahí. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Entonces, paso a complementar la exposición de la sesión pasada con las preguntas que se realizaron y que querían que tuvieran una ampliación. Entonces, hice una recopilación de las preguntas y traje entonces los puntos centrales. Igualmente, de las preguntas, había unas que eran de competencia de la Secretaría de Salud, que espero que la funcionaria llegue, y unas que tenían que ver con cultura, que igualmente ya está la profesional acá. Entonces, yo inicio y procedo a dar la palabra a ellas. Entonces, frente al presupuesto que hubo varias inquietudes, pues igualmente vuelvo y traigo la recopilación del presupuesto del programa, que está dividido para las actividades que se realizan en los CED y que se realizan en los entes descentralizados. El presupuesto que tenemos para la institucionalización, que son 108 cupos, el presupuesto de PP para el año 2022 y el presupuesto de subsidios para el año 2022. Esto ya lo había presentado, pero lo traje nuevamente para que lo visualizara. El total de la inversión, entonces, de la Dirección de Envejecimiento y Vejez, que está dividida en recursos propios, en estampilla y en PP. Y acá tenemos entonces el valor total, que eso ya se los había presentado. Una de las preguntas centrales que se hizo fue lo relacionado con el programa de subsidios. Entonces, yo realicé un ejercicio año por año para que ustedes vean toda la trazabilidad del proceso y lo que se ha realizado. Entonces, vamos a mirar primero el año 2020. Cuando yo recibí la Secretaría de Bienestar Social, recibí una meta de 1.486 adultos mayores. Había un presupuesto asignado de 1.700 millones. Beneficiarios activos en el año 2020, porque una cosa era la meta, otra los activos, 1.438. Y beneficiarios activos que terminamos a diciembre de 2020 con 1.150 y los retiros realizados en ese año en todo el proceso de revisión que se hizo fueron 336 adultos mayores que en su momento no cumplían con todos los requerimientos del acuerdo municipal. En el año 2020, les recuerdo también que por pandemia se autorizó un pago adicional del subsidio. En el programa de discapacidad, la meta que se tenía planteada era 284, pero en enero de 2020 recibimos con 281 y un presupuesto de 374 millones de pesos. Terminaron activos a diciembre de 2020, 266 personas en condición de discapacidad y hubo 15 retiros. Acá están los valores del subsidio de ese año. Es de anotar que para este tiempo, el subsidio de discapacidad en su acuerdo no consideraba ningún incremento. Asunto que después se modificó porque se actualizaron los dos acuerdos, el acuerdo de adulto mayor y el acuerdo de discapacidad. Bueno, según el presupuesto, las personas que estaban en meta para el año 2021 fueron 1.521, el presupuesto que se nos asignó fue de 1.772 millones de pesos, los beneficiarios activos que pasaron de enero de 2021 fueron 1.150 y a diciembre terminamos con 1.446, retiros hubo 74 y nuevas asignaciones 372. Tenían una inquietud de cuántos fueron los reingresos, entonces acá se los especifico, personas nuevas que ingresaron fueron 343 y reintegros 29. Cuando hablo de reintegros, fueron personas que salieron en el año 2020 y pudieron volver a ingresar cuando el acuerdo municipal se ajustó. En discapacidad, la meta eran 274, el presupuesto que se nos asignó 361. La adición que se le hizo al presupuesto de discapacidad ese año para adjudicarnos subsidios nuevos fue de 66 millones de pesos. Los beneficiarios activos que pasaron del año 2020 fueron 266 y terminamos con 318 beneficiarios activos a diciembre de 2021. Durante el año, en el proceso de evaluación de requisitos, hubo 13 retiros y nuevas asignaciones fueron 65. Para el año 2022, entonces, este año, nuestra meta era de 1.495, el presupuesto que se nos asignó fue de 1.839 millones, pasamos con 1.442 beneficiarios activos del año 2021. Para hoy, octubre de 2022, tenemos 1.337 adultos mayores activos en el subsidio y tenemos una disponibilidad de cupos de 158. Retiros durante el año, han habido 105 retiros. La diferencia entre la meta y los activos a enero de 2022 es de 53. Acá vemos el valor del subsidio y vemos cómo ya también el subsidio de discapacidad se incrementó de acuerdo al acuerdo municipal. En discapacidad teníamos 318 como meta, 443 en presupuesto, beneficiarios 315 activos pues en 2022. Espérate, en seguida respondo para que termino acá y les doy respuesta. Beneficiarios activos 285 de octubre de 2022 y cupos disponibles tendríamos 33, 30 que corresponden a retiros y la diferencia entre la meta y los activos a enero de 2022 que quedaron 3. ¿Por qué se retiran? Porque nosotros durante todo el año hacemos visitas de seguimiento a los beneficiarios activos y nos encontramos novedades. Dentro de las novedades están que hay personas que han fallecido, hay personas que empezaron a recibir pensión, hay personas que se retiraron de vivir del municipio de Envigado y hay personas que les cambió las condiciones socioeconómicas luego de la pandemia. Entonces todo eso da lugar a retiro de los beneficiarios. Igualmente también hemos encontrado algunos casos donde por mal comportamiento social se les retira el subsidio, sea porque consumen sustancias psicoactivas o porque hay otros, por ejemplo hay un proceso de maltrato intrafamiliar con denuncia, entonces la persona se le retira el subsidio y hay otros casos que tienen que ver también con falsedad en la información. Hemos encontrado personas que niegan o presentan direcciones diferentes y cuando volvemos a hacer visita encontramos que en la casa están recibiendo dos personas el subsidio. Entonces se les retira a una de ellas. La proyección para el año 2023, que era un dato que ustedes querían conocer, sobre todo por la expectativa de nuevos subsidios, entonces acá estamos proyectando lo que sería 2023, encontrando cómo estamos a octubre de 2022 con relación a la proyección de incremento del IPC, lo proyectamos en 11.8 que es lo que hoy nos aparece. Entonces tendríamos el presupuesto que se nos asigna para el año 2023, son 1.865 millones. Los beneficiarios meta que tendríamos a octubre, ¿cierto?, a octubre de 2022 son 1.300 de fallecer o puede cambiar las condiciones. Igualmente nosotros realizamos para 139 subsidios nuevos, que sería para alcanzar la meta, sería de 191 millones de pesos con relación a la meta del año 2022, ¿cierto? Y en discapacidad tendríamos 41 con relación a la meta y requeriríamos también de un incremento de 63 millones de pesos. ¿Alguna duda frente a este esquema del programa de subsidios? Bueno, había otra pregunta relacionada con la zona rural. La zona rural pues tiene una intervención en programas propios de la Dirección de Envejecimiento y Vejez que se realizan, se hacen convocatorias como le explicaba la vez pasada, pero las personas no asisten a los grupos. Entonces, es difícil el sostenimiento de los procesos allá y el desplazamiento de los profesionales para que las personas no asistan o asistan una o dos personas. Pero entonces, para mirar el impacto en la ruralidad, entonces hice un esquema de los subsidios municipales como están distribuidos en la zona rural, urbana. En la zona rural tenemos 1.267 adultos mayores beneficiados del subsidio y en discapacidad 277. En la zona rural tenemos 70 de adulto mayor y 8 de discapacidad distribuidos así. En Escobero hay 8 beneficiarios, en el Bayano 8. En Las Palmas y Corinto, 33 de adulto mayor y 5 de discapacidad. En Pantanillo, 15 de adulto mayor y 2 de discapacidad. En Perico, 6 de adulto mayor y 1 de discapacidad. Para un total de 1.337 personas en adulto mayor 2022 y en discapacidad 285 personas activas a la fecha. Con relación al subsidio de Colombia Mayor, entonces, para el municipio, esto lo maneja Prosperidad Social, tenemos 1.283 personas beneficiarias a hoy del subsidio de Colombia Mayor. Están inscritos y en una lista de espera 242 personas. Esta lista de espera es Prosperidad Social, la que va asignando los cupos de acuerdo al nivel de vulnerabilidad. Acá tenemos la distribución del subsidio de Colombia Mayor de acuerdo a las zonas del municipio de Envigado y también dos subsidios de habitante de calle y los que tienen subsidio de Colombia Mayor que están institucionalizados. Frente a las preguntas relacionadas con institucionalización, entonces, la inversión para el año 2022 es de 2.132 millones. La modalidad de contratación de estos procesos es un proceso de régimen especial, decreto 092 de 2017 y es un convenio de interés público y social. Se publica en SECOM y hay multiplicidad de oferentes. El contratista para el año 2022 es la Fundación Santa Isabel que está ubicada en el municipio de Envigado. Ellos tienen en ese momento tres sedes de operación. En la sede principal, las personas están distribuidas, los contratos se hacen para personas autónomas, semi-autónomas y dependientes. En la sede principal tienen 15 independientes, 20 dependientes y 13 semiautónomos para un total de 48 personas adultas mayores. En la sede alterna, independientes 13, dependientes 11, semiautónomos 6 para un total de 30 personas mayores. En la sede del Rosario, tienen 17 personas independientes, 2 dependientes y 11 semiautónomos para un total de 30 personas. El valor de los cupos es, para los autónomos, 1 millón 662 millones. Para los semiautónomos, igualmente, 1 millón 662 millones. Y para los dependientes, 1 millón 799 millones. Esto nos cuesta cada cupo del adulto mayor. Con relación a la inquietud que tenían de la atención de las personas adultas mayores en casa, hay dos estrategias principales que se realizan para la atención de estos adultos mayores vulnerables. Una que la realiza la Secretaría de Salud con su programa de cuidadores y otras dos que se realizan desde la Secretaría de Bienestar Social con la estrategia Contigo en Casa, que fue la estrategia que les expuse en la sesión pasada, donde se hace un acompañamiento personalizado al adulto mayor que está en casa y no puede ir a los C. Igualmente, para el próximo año, tendremos la estrategia Centro Día y Vida en el Alto de los Sueños, que será la estrategia donde los adultos mayores que no quieren ser institucionalizados o que cuentan con red de apoyo, puedan ir al Centro Día Vida y pueden estar en una estancia de cuatro u ocho horas. Posteriormente, estamos en el proceso de sacar la resolución de requisitos para empezar a hacer el proceso de selección de estos adultos mayores. Ya llegó la chica de salud. Si quieres, pasas acá entonces para que nos cuentes un poco de cómo se realiza la inspección, vigilancia y control de los centros del adulto mayor que hay en Envigado. esta inspección y vigilancia se hace en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social. Nosotros apoyamos desde la parte gerontológica y la otra parte la realiza la Secretaría de Salud. Entonces, la funcionaria igualmente les va a hacer su exposición. Posteriormente, pasa a la Secretaría de Cultura para hablar de los adultos mayores que tienen talentos y cómo están siendo intervenidos por el municipio de Envigado. Buenos días. Disculpame un momento por favor. Señora Secretaria, tener en cuenta la presencia del concejal Carlos Manuel Uribe y Efraín Echeverri Gil. Sí, señora. Buenos días para todos. Yo soy Ana María Montoya Velázquez. Hago parte de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud. Bueno, desde la Secretaría de Salud, es importante contarles que nosotros lo que hacemos en los centros de bienestar al adulto mayor o centros de protección social al adulto mayor es toda la inspección, vigilancia y control sanitario. Es decir, todo lo que represente riesgo a la salud pública para el adulto mayor institucionalizado. Esa es nuestra labor básica. Hacemos las visitas tanto para el hogar como para el servicio de alimentación de cada uno de los hogares o centros día o centros vida. Actualmente tenemos 24 hogares para adultos mayores. ¿Qué se revisa por parte de la Secretaría de Salud? Por parte de la Secretaría de Salud revisamos instalaciones físicas y locativas, condiciones de saneamiento en esa parte, entonces entramos a verificar qué condiciones tienen los servicios sanitarios, que tengan las indicaciones pues como normativas, también habitaciones y unidades sanitarias con cumplimiento con base en la norma específica para adulto mayor. también el área de enfermería y condiciones del personal que trabaja para estas instituciones y por último pues también el servicio de alimentación. El servicio de alimentación se hace una visita de inspección sanitaria de manera simultánea y es tal cual las visitas que se hacen a cualquier servicio de restaurante. Bueno, a la fecha para este año tenemos como ya les había contado tenemos 24 estación que no tienen concepto corresponden a las visitas que tenemos que realizar una vez ellos digamos manifestados ya pueden observar tienen algunos más de una visita en el año por qué razón incluso cuatro veces en el año tienen varias en este tipo de establecimientos es imposible realizar o ejecutar una aplicación estricta de una medida sanitaria tal cual se hace en otro tipo de establecimientos porque lo que se tiene pues entonces son personas que están allá bajo su voluntad o la voluntad de sus familiares o acudientes y entonces corresponde avisarle a cada uno de los acudientes que se tomó una medida sanitaria que tienen unas condiciones específicas por mejorar y pues inmediatamente se pasa a un proceso administrativo sancionatorio este tipo de establecimientos generalmente pues buscan realizar acciones de mejora en el menor tiempo posible pero aún así hemos identificado que en este año pues han habido algunos que se han demorado más incluso más de uno o dos meses para solicitar el levantamiento de la medida sanitaria estas son algunas fotografías que evidencian las condiciones que encontramos en algunos establecimientos que se han tomado medidas sanitarias por ejemplo en la primera fotografía es un costado en zona verde en donde tienen acumulación de escombros y acumulación de todo tipo de elementos en la segunda fotografía pueden observar humedades y filtraciones de aguas al interior del establecimiento en la segunda por ejemplo incluso almacenamiento de residuos de riesgo biológico debajo de las camas alta cantidad de elementos almacenados de manera incorrecta que representan riesgo para los adultos en la cuarta fotografía pueden observar por ejemplo presencia o infestación de aves tipo tórtola en diferentes partes del hogar y eso representa acumulación de excrementos y otras condiciones de riesgo para los adultos en la quinta pueden observar por ejemplo condiciones que en su momento se evidenciaron de incorrecto manejo de medicamentos y documentos relacionados con el manejo de los mismos con los adultos y por ejemplo pues en la última es una zona común donde también tenían la zona de ropas y pues es una zona en completo desorden en unas condiciones de riesgo muy importante para los adultos mayores es importante pues como resaltar que nuestra labor realmente es de vigilancia y control nosotros no tenemos injerencia en ningún tema relacionado con los subsidios ni tampoco con las institucionalizaciones ni con los cupos ni con absolutamente nada de esos temas sino que más bien nosotros somos la autoridad que va hacia vigilancia y control a estos establecimientos que ofertan ese tipo de servicios de cuidado y estancia permanente muchas gracias catalina entonces vas a exponer desde allá bueno perfecto bueno muy buenos días para todos los presentes un saludo muy especial a todos los honorables concejales de nuestro municipio un saludo a la mesa directiva también a los presentes que nos acompañan en las gradas y a los diferentes personas que están apoyándonos y acompañándonos a través de las redes sociales y un saludo muy especial a los compañeros de la Secretaría de Bienestar Social mi nombre es Catalina María C. Rosario soy profesional universitaria de la Secretaría de Cultura y como administración tenemos un trabajo mancomunado y un trabajo en equipo aquí estoy para apoyarlos en unas respuestas referente al apoyo a nuestros gestores y actores culturales pertenecientes o que están o son ya adultos mayores desde la ley de cultura existen los beneficios económicos periódicos solidarios esto sale de la estampilla procultura en el cual el estado le dice a los municipios cree la estampilla procultura pero genera el 10% del recaudo anual para destinación específica para la seguridad social del artista o gestor social adulto mayor que son los beneficios económicos periódicos este es un programa nacional eso no es exclusivo solamente para el accionar cultural sino que es un programa nacional en el cual permite a las personas que no tuvieron capacidad de ahorro que no pudieron acceder a una pensión en hacer un ahorro programado o voluntario para que una vez tengan la edad de pensión puedan tener unos recursos que sean equivalentes a un auxilio o a un apoyo pensional quienes son los administradores o quienes determinan o hacerse ejercicio netamente alcance y orden del manejo de los beneficios económicos periódicos colpensiones sin embargo que hacemos nosotros como administración es que entregamos los recursos destinados para los artistas y es colpensiones quien administra y entrega esos recursos a la comunidad a través de la bancarización ¿cuáles son los beneficios para acceder a los BEPS ser colombiano residir en los últimos 10 años acá en el municipio tener mínimo la edad pensional vigente en el país 62 años para hombre 57 para mujer percibir ingresos inferiores a un salario mínimo legal vigente que se acredite como gestor o creador cultural de acuerdo a los requisitos que da el ministerio de cultura y que se encuentre afiliado en el régimen subsidiado de salud o beneficiario en el régimen contributivo ¿cuáles son estas modalidades de beneficio? modalidad vitalicia que es para las personas mayores de 62 años o 57 para las mujeres se les entrega de manera bimensual en este caso para el municipio en Vigado el 20% de un salario mínimo legal vigente mensual esto ya de manera vitalicia una vez ya el ministerio de cultura de acuerdo a los ingresos percibidos en el municipio nos indica quiénes son las personas a beneficiar y la otra la motivación de ahorro es en el cual anualmente se le entrega a las personas a las personas no se le traslada colpensiones para que vayan ahorrando hasta alcanzar la edad de pensión y cumplan con los requisitos entonces ya para entrar en orden acá en el municipio de Envigado desde el 2005 se crea la estampilla procultura en el municipio de Envigado ese recurso del 10% estuvo guardadito hasta el año 2019 en el cual se modificó y se reorganiza el acuerdo 052 que es el tema del de de la estampilla en el mismo año 2019 abrimos la primera convocatoria para acceder a los beneficios económicos culturales en agosto de 2020 se hizo la primera transferencia en el cual se beneficiaron 15 personas 13 con anualidad vitalicia entregando el 20% de un salario mínimo legal vigente mensual y 12 en motivación de ahorro como se puede ver ahí es un balón que era el tope que en ese momento en el año 2020 tenía el ministerio que es 1.260.000 el 5 de febrero del año siguiente se abre la convocatoria y se hace la entrega para cuatro beneficiarios por 68 millones 437.915 cada año se abre la convocatoria para los gestores y actores culturales esta documentación reposa en una plataforma del ministerio de cultura y son ellos quienes cruzan la información y nos indican quienes son los beneficiarios en junio de 2021 se hace la tercera entrega teniendo un valor total de 49 millones 703 mil 969 en el cual son dos beneficiarios en modalidad vitalicia en noviembre del mismo año se hace la entrega a otro beneficiario con una inversión de 25 millones 702 mil 127 y ya para este año de febrero a marzo se abre nuevamente la convocatoria teniendo un total para este año de 149 millones 305 mil 328 sin embargo como eso depende de los ingresos que tenga el municipio ahora miraremos que fue superior el valor transferido el mayo se hace la primera transferencia este año por valor de 21 millones 956 1202 beneficiando a una persona en modalidad vitalicia en mayo se hace una transferencia de 61 millones 773 mil beneficiando a tres personas y ahora en octubre se hizo la transferencia y el paga colpensiones para beneficiar a cuatro personas por 107 millones 378 mil 682 ya eso pues como como haciendo unas cifras globales de todos los tres años en que se ha implementado el programa tenemos un total de beneficiarios de 27 en modalidad vitalicia 26 porque el que estuvo en ahorro ya está recibiéndolo en vitalicia entonces ya ya suma como modalidad vitalicia en modalidad de ahorro tenemos una personita y los recursos totales que ha destinado el municipio para los BEPS son 633 millones 380 mil 409 es recordar que estos ingresos o estos recursos se entregan de manera bimensual y la modalidad de ahorro para este año está en 1 millón 390 mil pesos esto pues es como en general las cifras de los beneficios económicos periódicos frente al tema de auxilios o apoyos económicos con la estampilla ProCultura sin embargo es importante destacar que nuestros actores o gestores culturales son personas activas permanentes en nuestra agenda cultural entonces no importa la edad no importa la raza no importa lo que son como personas siempre estarán atentos a aportar al sector cultural y patrimonial de nuestro municipio muchísimas gracias y un feliz día honorables concejales y compañeros no ahí termina entonces la exposición de las preguntas ya soy atenta entonces ok señores concejales algunos de ustedes tienen alguna inquietud para hacerle a la doctora Lina tiene la palabra el concejal Juan Fernando Uribe gracias presidente por el uso de la palabra doctora Lina agradecerle a usted a la secretaría de salud y a la secretaría de cultura por la presentación que nos hacen yo solo tenía acá como una inquietud y es que cuando usted habla que para octubre de este año hay un total de 158 cupos disponibles para el subsidio adulto mayor y que la proyección para el próximo año es de 8 o 10 cupos porque si existen 158 cupos disponibles porque la proyección es a 8 o sea no hay lista de espera o es tema presupuestal o como mínimo pensaría yo desde el consejo que debemos de sostener y de mantener los cupos que traíamos no 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 quitarle al programa no no reducir sabiendo que pues como concejal y pienso que todos los concejal acá presentes sabemos de las necesidades que tienen hoy nuestros adultos mayores y que muchos no tienen un subsidio una pensión entonces pensaría que esta sería de gran ayuda o sea vuelvo y lo reitero como mínimo sostener lo que traíamos si no hay presupuesto pues no incrementemos pero tampoco le quitemos a un programa que ha sido bandera en nuestro municipio envigado muchas gracias doctora lina gracias concejal algún otro concejal que desee intervenir yo quiero en la sesión pasada yo había hablado de la parte rural doctora lina y yo veo los números en cuanto a la parte rural hay unos líderes que quieren tener una reunión con usted para coordinar esas acciones que como se dice han sido convocadas y no asistencia entonces a ver en qué forma la parte logística hace para que haya una mayor asistencia ya próximamente entonces yo les comento a ellos a ver para cuando se se organice esa reunión muy amable gracias concejal algún otro concejal que desee intervenir le doy el uso de la palabra al concejal de balsati gracias señora vicepresidenta saludos a todos la pregunta mía va como en relación me quedé pensando mucho en la presentación de salud me generaron como muchas preocupaciones sobre todo al ver pues como las imágenes en las cuales uno pudiese decir es el estado en el que se encuentran nuestros adultos mayores en envigado al respecto cuando se dice clausura de estos espacios está la posibilidad de que ellos renueven o cuál es el procedimiento una vez se clausuran estos espacios qué se hacen con todas las personas que están allí y si al requerir nuevamente no sé si son licencias permisos cuál es el condicionamiento para volver a él porque realmente creo que me quedé alarmado al ver que esas son las condiciones en las que se encuentran nuestros adultos mayores y ahí al respecto no sé cómo la dirección está haciendo entonces un trabajo riguroso respecto a esa entrega de licencias y adicional a eso cuáles son entonces los procedimientos previos para la entrega de estas licencias de funcionamiento gracias señora vicepresidenta le doy el uso de la palabra al concejal David Londoño muchas gracias vicepresidenta Sara saludar a todas y todos los presentes y realmente dos comentarios muy breves el primero de ellos es que me gusta mucho cuando diferentes secretarías vienen articuladas a mostrar una verdadera transversalidad en los proyectos o en la atención a ciertos grupos poblacionales como lo es el día de hoy lo que se hace por las personas mayores entonces es muy valioso ver cómo se van complementando con los diferentes aspectos eso me gustó mucho del día de hoy y también por parte de salud realmente en primer lugar felicitarlos por la labor porque entrar a estos sitios donde dejamos a veces en confianza a las personas mayores y hacerles el control es muy importante porque sabemos que al igual que los niños las personas mayores ya empiezan con una necesidad especial en temas de defensas de cuidado de su salud de muchas cosas y tenerlos en un sitio inadecuado puede acelerar procesos muy fatales o muy negativos para ellos entonces sumarme a la preocupación del doctor Leo muchos clausurados es importante que se hagan los controles saber si esos clausurados significa que no pueden volver a abrir o tienen que remodelar o que pasa con la atención que prestan y que pasa para que con las personas que están allí muchas gracias señora vicepresidenta esa era la inquietud gracias concejal le damos el uso de la palabra al concejal ahí voy a agregarle yo algo pegándome al doctor David es como como está conformado el equipo que hace la visita y es el encargado de decir si un sitio de esos funciona o o qué pasa con él qué profesionales hay en ese en ese equipo para tomar esas decisiones gracias concejal le damos el uso de la palabra al concejal Juan Carlos Vélez señora presidenta buenos días muchas gracias por el uso de la palabra a la Secretaría de Educación ella sabe que de cultura ella sabe que ahí hay unos aportes que como decía aquí el compañero Juan Uribe que de una otra forma me tocan a un trabajo que yo vengo haciendo desde hace varios años agradecerle a ella la presencia Secretaría de Salud me uno a las palabras de mi compañero Leo y de compañero David y creo que como buen auditor que fui y que todavía sigo siendo la gestión vi la palabra fue desfavorable más que clausura de 13 o 14 sitios que vi ahí que de pronto lo volvemos a repetir enseguida fue desfavorable y tiene razón la chica que nos está acompañando hoy aquí en la Secretaría de Salud porque Juan Carlos ha hecho algunas visitas a unos que estaban ahí y espero no volverlas a hacer porque de pronto el que va a quedar mal es el que está hablando en estos momentos cuando yo me hago de pronto algunos videos y llevo algunos auxilios allá que no sepa la mano izquierda o lo que sepa la mano derecha y siempre he tenido un vicio que yo creo que con mis 17 años que tengo es saber decir en vida en vida agradecerle aquí al compañero Oscar Andrés ¿cómo es? Andrés con disculpas si de pronto ofende políticos y mi edad si vivo en la comuna si bien cual barrio no el barrio así es que trabaja señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra con mucho gusto honorable concejal doctora Lina doctora Ana María Catalina creo que los concejales han estado muy atentos a las intervenciones de ustedes a las exposiciones que hicieron el día de hoy creo que lo que es a la doctora Lina y a la doctora Ana María les hicieron unas preguntas para responderle a los honorables concejales pero antes de darle el uso de la palabra permítame yo le hago un interrogante y es los centros de encuentro ciudadano descentralizados en cuantos hemos disminuido o si siguen los mismos que venían en vigencias anteriores y la cantidad de instructores que habían en ellos han disminuido o se conserva el mismo personal tienen ustedes entonces el uso de la palabra ya ustedes dirán quien comienza primero para responderle a los honorables concejales bueno entonces con relación a la pregunta de los cupos es a ver cupos correlacional a presupuesto ¿cierto? cuando yo hablo de 139 cupos es pensando que la meta de 2022 fueron 1495 ¿cierto? si fuéramos a conservar esos 1495 requeriríamos una adición al presupuesto de 191 millones de pesos ¿por qué? porque el incremento del IPC es atípico ¿cierto? si este año subió el 3.5 ya estamos en la proyección para el año 2023 de 11.8 o sea hay una desproporción gigantesca en la proyección del incremento para el año 2023 entonces por eso es que siempre hay que hablar cupos versus presupuesto y en ese momento así en meta de plan de desarrollo tengamos ese número de beneficiarios con relación al presupuesto no es equivalente porque podemos tener un incremento como sale hoy al 11.8 pero puede incrementar a diciembre o puede disminuir entonces por eso la proyección la traigo a 2022 en este mes de octubre entonces esa es la respuesta pueden haber cupos pero el presupuesto no es equivalente a lo que se necesitaría para cubrir el número de cupos por el incremento que puede haber del IPC no te queda claro tiene el uso de la palabra el honorable concejal Juan Uribe por favor haga el uso del micrófono muchas gracias muchas gracias doctora no así que aclara su respuesta lo que de pronto me genera como tristeza es porque es proporcional al presupuesto general entonces si a secretarial bienestar social le sacrificamos el presupuesto del adulto mayor pues vemos como en otros programas o rubros o secretarías no les disminuyen o sea mantienen el presupuesto y eso a uno digamos cuando ve reflejada esa inversión social y vemos como se va disminuyendo pues le genera a uno bastante tristeza bastante temor pero no es que usted no nos haya dado la respuesta indicada entiendo la situación que usted vive y como se siente un poquito digamos encerrada en unas decisiones que no le corresponden a usted muchas gracias doctora por la respuesta si gracias y es de anotar que si hay un leve incremento del presupuesto para el año 2023 pero como el incremento va a ser mayor entonces de todas maneras lo deja lo deja por debajo si me entiendes mira que en el año 2022 el presupuesto es de 1839 y para el año 2023 será de 1865 pero es el incremento que puede haber en el 2023 lo que empieza a desbalancear los pagos eso es con relación a esto con relación a lo a los descentralizados es de anotar que nosotros como Secretaría de Bienestar Social hemos conservado tanto personal como los descentralizados que se hacían en la Secretaría de Bienestar Social para este año hubo un leve incremento de descentralizados porque tratamos de cubrir necesidades de zonas que venían con PP y quedaron sin ese presupuesto participativo entonces se logró un acuerdo entre las zonas el INDER y Secretaría de Bienestar Social para apoyar algunos descentralizados que no quedaron cubiertos por PP entonces más que desfavorecer antes se incrementó el número de y te doy la palabra entonces ya a ti para responder el trabajo en equipo que se hace en los centros del adulto mayor bueno entonces yo voy a proceder como primero a explicarles cómo se hace una visita de inspección sanitaria una visita de inspección sanitaria para un centro de protección al adulto mayor se hace en compañía de personal de la personería personal de bienestar social que en la mayoría de los casos es una gerontóloga profesionales del área de alimentos y un profesional de la dirección de control de factores de riesgo de la Secretaría de Salud ¿cierto? entonces las visitas pues son acompañadas como les decía por la personería primero pues como para garantizar la transparencia y el proceso garantizando pues como la protección a los derechos a los adultos mayores importante y creo que es de lo más a destacar en este caso es que los primeros responsables de los adultos mayores siempre siempre absolutamente siempre serán la familia ¿listo? los adultos institucionalizados que fueron llevados allá por sus familiares los familiares tienen todo el derecho e incluso el deber de acercarse a la Secretaría de Salud y preguntar sobre las condiciones sanitarias de los establecimientos que hay ¿cierto? sin embargo pues cada familiar con base en sus posibilidades económicas pues institucionaliza en un lugar X o Y a su familiar aún así nosotros vamos y hacemos las visitas de inspección sanitaria en las visitas de inspección sanitaria se hacen recorridos como les decía conjuntos con personería y con la gerontóloga en esos recorridos se hacen las identificaciones de las condiciones de riesgo se notifican en el mismo momento a la persona responsable de la institución y cuando la sumatoria de esas condiciones que se encuentran que no están cumpliendo al 100% dan un porcentaje alto pues entonces nosotros le informamos inmediatamente pues al responsable del establecimiento que queda con una medida sanitaria y es nuestra responsabilidad llamar e informar hemos hecho reuniones con los responsables de los adultos mayores es decir con los familiares y llegamos los sentamos y les decimos estas son las condiciones del establecimiento en el que usted tiene a su familiar el establecimiento quedó con una medida sanitaria no es igual una medida sanitaria en un establecimiento con adultos mayores que por ejemplo en un restaurante que el restaurante se cierra se espera que recojan lo que tengan preparado y se cierra no en este tipo de establecimientos eso no es posible porque no es posible llegar y sacar a los adultos y porque los responsables de esos adultos que están institucionalizados son su familia entonces a la familia hay que llamarla decirle mire estas son las condiciones por favor remítase al hogar y pues tome las acciones que considere lo que se recomienda es que el adulto salga del establecimiento pero el establecimiento inmediatamente después inicia un proceso administrativo sancionatorio e empieza y además empieza en un tiempo en el que ellos tienen que hacer presentar un plan de mejoramiento a la Secretaría de Salud y empiezan a hacer los ajustes y los cambios que consideren en algunos casos pues han habido establecimientos que cierran su sede en envigado pues eso no soluciona en nada la situación eso simplemente la traslada pero la mayoría si ajustan sus procesos si hacen cambios si digamos mejoran considerablemente entonces después de un tiempo que ellos mismos determinan solicitan nuevamente la visita de la Secretaría de Salud volvemos nuevamente y ya con una verificación posterior pues se emite un concepto sanitario diferente si es del caso han habido establecimientos que continúan o sea se sostiene el concepto sanitario desfavorable pero como les digo nosotros nuestra responsabilidad no puede ser sacar a los adultos de la institución porque jurídicamente o sea ya hemos analizado mucho este tipo de situaciones y jurídicamente se convierte en algo así como primero porque sería responsabilizarnos de unos adultos que no están bajo la responsabilidad del Estado ¿cierto? están bajo la responsabilidad del familiar que firmó un contrato y que está pues que responde ante el establecimiento y a su vez el establecimiento a ese responsable segundo porque tampoco hay para dónde llevarse un adulto pues no es un adulto son muchos adultos por ejemplo en un hogar que hayan 20 adultos ¿para dónde nos vamos a llevar 20 adultos? ¿cierto? y segundo porque la familia también puede tomar una o sea una acción legal y si digamos que nos llevamos los adultos para protegerlos digamos de la condición de riesgo la familia también puede hacer una contraparte y legalmente en el momento en el que nos asesoraron nos decían eso puede incluso tornarse en algo pues en algo así como un secuestro simple porque es llevarse a una persona de un lugar donde ya estaba bajo las condiciones que la familia ya conocía y pues se la va a sacar de allá entonces por esa razón no es posible decir que vamos a cerrar y vamos a sacar a los adultos de allá eso o sea las medidas sanitarias en este tipo de establecimientos son una medida con condiciones muy atípicas porque toca dejar que el establecimiento siga funcionando que los adultos queden ahí y que mientras los adultos permanecen ahí pues se hagan las acciones de mejora de quien realmente empieza a correr como la responsabilidad ya como de la estancia de los familiares porque inmediatamente se empiezan a llamar y se llaman que sucede que es un fenómeno muy común y la mayoría de las respuestas es a mí no me importan las condiciones que tenga entonces ahí pues la verdad es como que realmente nuestra sociedad actual lo que lo que se nota y lo que es muy marcado es ese desarraigo y ese desamor por nuestros adultos mayores y que encuentran en este tipo de establecimientos un lugar donde me van a disculpar la expresión pero así es donde me desembalo o me desencarto de mi adulto mayor incluso pues muchas personas se acercan a la Secretaría de Salud a buscar ayuda para una institucionalización pero es que las personas piensan que es que van a donar a los adultos creen que los adultos son como un objeto de donación y que terminan haciendo un favor al municipio entregándolos entonces pues esa es como la mayor situación que encontramos y es que pues la Secretaría de Salud no tiene forma de sacar a los adultos de allá pues tampoco la Secretaría de Bienestar Social pero quienes son los responsables y quienes los llevaron allá voluntariamente pues tampoco asumen en gran medida esa responsabilidad hay hogares que en los planes de mejoramiento involucran a los familiares y los familiares ayudan pero también han habido casos en los que los familiares son los que nos atacan a nosotros entonces pues esa es como nuestra realidad ¿cierto? pero inmediatamente pues también y en paralelo se inicia un proceso administrativo sancionatorio los procesos administrativos sancionatorios para este tipo de establecimientos sí es muy honoroso o sea realmente es caro se les cobra una multa importante y los procesos avanzan con bastante celeridad pues precisamente por por lo mismo y con respecto a los profesionales se acompañan las visitas como les decía ahorita todo el personal de la dirección de control de factores de riesgo en su 90% está conformado por profesionales solamente solamente tenemos un 10% que son técnicos pero con amplia experiencia y pues eso por parte de la Secretaría de Salud y cuando hacemos las visitas acompañados pues entonces vamos con un profesional en gerontología de la Secretaría de Bienestar Social y vamos también con uno de los uno o varios porque a veces van varios de los abogados de la personería ese es el equipo que hace las visitas pues cuando no es posible concertar las visitas porque a veces es muy difícil que tantas entidades concerten una visita entonces pues vamos los profesionales de la Secretaría de Salud no sé si se haya sido claro muchas gracias doctora Ana le damos el uso a la palabra a Juan Carlos Vélez te hago una preguntita mi niña como para resumir bien lo tuyo uno no tienen armas jurídicas o algo para colocar el letrero de sellado porque en las que yo vi ahí en las que yo vi ahí hay tres o cuatro que yo las he visitado y me han dicho no es que ella está la cuarta o quinta auditoría que me hacen lo tercero o cuarto pasan de dos entonces la pregunta que me hago yo listo ustedes van allá muy cultamente hacen auditoría muy cultamente pero entonces hacen pañitos de agua tibia y salen ustedes y vuelve a quedar el mismo proceso o los mismos hallazgos que encontraron una auditoría gracias señora presidenta por su palabra doctora en un momento que la doctora Sara va a leer una pregunta que hicieron en redes sociales ya para que respondan bueno nos escribe en youtube Juan Camilo Guerra Arcila de la zona rural nos pregunta la secretaría de bienestar social no tiene programa para los adultos mayores en las palmas que si lo tiene o no lo tiene le demos entonces respuesta muchas gracias señora presidenta si si lo que pasa es que es la pregunta que hace el concejal Luín que que trabajo se hace en la zona rural y ahora le respondí que muchas veces se hacen los grupos pero las personas no asisten entonces vamos a hacer una reunión que propone el concejal con los líderes de la zona para ver qué acciones logísticas podemos hacer para tratar de que la población realmente asista a las actividades que se les convoca entonces vamos a hacer esa planeación logística a ver cómo nos resulta bueno con respecto al tema de las medidas sanitarias nosotros si estamos o sea hacemos visitas digamos y que un establecimiento quede con clausura le estamos pendientes y todo el tiempo estamos pendientes y los estamos llamando les estamos diciendo qué plan de mejora tienen cómo lo pues cómo lo están planteando si estamos pendientes se les hace el seguimiento y aparte de eso pues como de manera simultánea también se hace el seguimiento jurídico por la sanción administrativa entonces eso los obliga de alguna manera pues como hacer más eficientes como en las acciones de mejora y adicional pues como también les informamos a las familias y como les digo hay algunas familias que se involucran y ayudan incluso entonces eso hace que también el establecimiento pues busque acciones de mejora pero también hay lugares pues como o establecimientos que deciden irse de envigado porque manifiestan pues como que que no no están con interés de un cumplimiento total la verdad es que en esos casos pues nosotros lo que hacemos más es acudir a la conciencia y más al amor del propio responsable del adulto mayor para que tenga presente que debe retirar a su adulto mayor de ese establecimiento que tiene un incumplimiento alto pero como les digo eso no es eso no es una respuesta muy positiva de manera general le damos el uso a la palabra a Leo Alzate me queda me queda la inquietud que no sé si la respuesta al saludo o bienestar en relación al otorgamiento de la licencia de funcionamiento porque creo que es un aspecto que puede prever muchos asuntos de los cuales hoy estamos aquí mirando y es que cuando uno va a entregar la licencia o lo digo yo porque conozco por ejemplo en términos de otorgar un espacio para un centro educativo el asunto es riguroso no sé aquí cómo es la entrega del licenciamiento para el funcionamiento de ese tipo de establecimientos bueno lo primero es que si existe una autorización de funcionamiento esa autorización de funcionamiento está por norma que sucede que los establecimientos no suelen hacer el trámite previo antes de montar el establecimiento entonces una vez ya está funcionando empiezan a hacer los trámites y cuando no cumplen pues entonces es obligatorio de nuestra parte darles plazos incluso hay establecimientos que ya llevan muchísimos años cumpliendo incluso mucho antes de salir la norma de las autorizaciones de funcionamiento realmente licencia de funcionamiento hace mucho tiempo que no se o sea eso no se da existe una norma esa norma es del 2009 para hogares o centros de protección social al adulto mayor y son estos los únicos que pues tienen una autorización de funcionamiento específica y la emitimos entre bienestar social y salud listo ellos tienen que cumplir con el envío de una información y unos datos pero realmente pues con el tema de digamos cuando se flexibilizó mucho los trámites para la creación de industria de empresas y microempresas con esas flexibilizaciones pues también entraron este tipo de establecimientos entonces muchos establecimientos incluso tienen la posibilidad legalmente de abrir y después de abrir solicitar las visitas la secretaría de salud en el tema de inspección vigilancia y control a los únicos establecimientos a los cuales hacemos visita previa e incluso sin empezar a funcionar es a los hogares o los centros de protección social para el adulto mayor es decir si una persona se acerca a la secretaría de salud y dice yo estoy interesado en montar un hogar para adultos mayores nosotros tenemos ya súper claro el derrotero y le damos toda la información y la documentación normativa y además la asesoría personal y además le decimos venga vamos juntos y verifiquemos el lugar que usted cree que es el lugar adecuado donde usted va a montar este hogar ya han habido varias visitas en las que les decimos en este lugar definitivamente no cumple no se meta aquí pero eso no siempre lo hacen todas las personas entonces muchas veces el actuar de nosotros es sobre lo que ya está en marcha porque lastimosamente la ley permite que los establecimientos inicien y que pues digamos la actividad comercial se le dé inicio incluso sin las verificaciones previas pero un hogar para adultos mayores o quien vaya a montar un hogar para adultos mayores puede acercarse a la Secretaría de Salud y nosotros hacemos con ellos citas y vamos a los lugares antes de montarlos algún otro concejal desea intervenir bueno doctora Lina muchísimas gracias a usted a su equipo de concejales yo creo que ya este tema lo tenemos ya un poco más claro el panorama muchísimas gracias a usted y a todo su equipo de trabajo doctora Paula continuemos con el orden del día por favor segundo lectura de comunicaciones señora presidenta no se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General continuemos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición continuemos con el orden del día señora presidenta el orden del día se encuentra agotado en toda su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos y para todas feliz día para todos y todas se levanta la sesión son la merchand got teachable donna laplat larea no 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 apoye laés la Gracias por ver el video.